Esa le tiraste a la hueva Si a los tres Y como fue que te moriste la lluvia te mato Me encantó a pegar un escopetazo Oh ya que se las tiraste antes y después te mataron Aja yo estaba como recargando el poder para tirárselo y el primero me tiró un escopetazo Allá va uno mira Anthony solo creo que anda En aquel edificio acaba de subir De abajo No se donde No aquí está Aquí tenemos uno por acá Ahí te van ahí te van Oh my Un golpe de todo este perro Entra Esto es el top Que nada es que me bajaron un belgo estos tiros de putz Un golpe de todo este perro Ahí arriba Ana o Animal X? Bueno Ahí arriba hay de irnos a la mierda Oh aquí está Aquí me meto en los pd 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no.